Con un espectáculo de pirotecnia, luz y sonido proyectado desde el cuarto cinto rombial, el gobierno de Irapuato invita a la ciudadanía a celebrar el grito de independencia desde casa. El espectáculo iniciará a las 11 de la noche y se podrá disfrutar desde diferentes puntos de la ciudad. La ceremonia será de forma sencilla, sin acceso a un festejo masivo, vía redes sociales y sólo con la presencia de integrantes del ayuntamiento para disminuir riesgo de contagio por coronavirus. El acceso a la zona centro se restringirá a partir de las 7 de la noche, con el objetivo de evitar aglomeraciones y únicamente habrá tránsito local. Los negocios de la zona centro mantendrán su horario de atención hasta las 6 de la tarde. Los restaurantes ubicados en la zona dejarán de prestar su servicio a las 8 de la noche. En la periferia, los restaurantes podrán operar hasta las 11.59 de la noche, con el respeto de la sana distancia, uso de cubrebocas y evitar reuniones masivas en sus instalaciones.